Se acabó cualquier desprecio, cualquier maltrato, cualquier violencia contra la mujer, contra la infancia, por el color de la piel, contra la guerra, las guerras absurdas. Se acabó los refugiados, la falta de libertad, la falta de dignidad, la persecución, la humillación, se acabó. Desde la trova, gritaremos siempre, se acabó. ¡Gracias! No dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar, sin las vidas que caen, si pudiera que van, sin pasar más que un ser, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar, los campos que arrastré, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera mirar, si pudiera mirar aquel llanto que oír, si pudiera lograr, han faltado de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera mirar, si pudiera olvidar, si pudiera borrar, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!